hola amigos como están bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo la verdad espero se encuentren súper súper bien y gracias por estar viendo uno más de mis vídeos por si tú no me conoces me presento yo soy Irving Moreno y si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de notificaciones para que a partir de hoy cada que suba un nuevo vídeo youtube te mande notificación y así no te pierdas de un solo vídeo y como ya se pudieron dar cuenta por el título del vídeo hablaremos sobre el reality deportivo más exigente y exitoso me refiero a Exetlon en esta ocasión a Exetlon Estados Unidos como ya saben está próxima a estrenarse la cuarta temporada donde aún en las páginas oficiales de Exetlon Estados Unidos ustedes pueden seguir votando por sus atletas favoritos de la primera segunda y tercera temporada donde aún no se sabe a ciencia cierta como para qué podrían ser estas votaciones se habla de que pudieran llegar a regresar algunos no todos obviamente los más votados no sé si de cada temporada o a nivel general pero es importante que ustedes si quieren volver a ver a uno de sus atletas favoritos sigan votando para que ninguno de ellos se quede fuera en esta cuarta temporada y pues como era de esperarse también en estos próximos días pues se estarán filtrando algunos nuevos nombres de los que podríamos ver en esta cuarta temporada uno de ellos es la futbolista Alondra González donde ella formó parte de la selección femenil del club américa y donde también se afirma que podría llegar a seguir los pasos de Norma Palafox es decir poner una pausa en su carrera deportiva y participar en esta gran experiencia que sabemos que es excepto en Estados Unidos cuarta temporada donde recientemente colocó un comunicado oficial en sus redes sociales que se los voy a leer por medio de este comunicado quisiera compartirles que a partir de enero del 2020 estaré encarando un nuevo reto por lo que tomé la difícil decisión de hacer una pequeña pausa en mi carrera como futbolista profesional me considero una persona muy competitiva así que al enterarme de esta gran oportunidad no dudé en aceptarla con la misma ilusión y compromiso que pongo cada vez que enfrento un nuevo reto no quisiera irme sin agradecer a la gran afición del club américa que siempre me hizo sentir como en casa ustedes han sido muy importante para mí desde que llegué a este club y esto seguirá también a la directiva del cuerpo técnico a mis compañeros de equipo y a toda la gente que día a día se esfuerza para impulsar el fútbol femenil en México espero seguir contando con el apoyo de todos ustedes mientras enfrento esta nueva etapa en mi vida ya que les aseguro que ustedes siempre ayudan a sacar lo mejor de mí por último se despide muchas gracias por todo americanistas estoy segura que nos volveremos a encontrar su amiga alondra gonzález y para que conozcan un poco más de ella su nombre completo es alondra gonzález mesa es originaria de guadalajara jalisco tiene 24 años de edad desempeñaba la posición media en la selección femenil de la américa y pues como les comentaba todo parece indicar que pone una pausa en su carrera deportiva tal como lo hizo norma para la fox para entrar a esta cuarta temporada de éxito en eeuu y al igual que norma todo parece indicar que entra al equipo de famosos es uno de los nombres más sonados de las chicas que podría formar parte del team famosos en esta cuarta temporada no olviden dejarme ustedes su comentario su opinión y yo qué opinan principalmente esperemos que pues se desempeñe de buena manera sabemos que los futbolistas pues son atletas completos y pues los futbolistas que han participado tanto en méxico como en eeuu pues lo han hecho evidente han tenido muy buen desempeño incluso pues el venado recientemente ganador el segundo finalista el segundo lugar en la segunda temporada de éxito en méxico pues también era futbolista entonces como les digo han mostrado muy buen papel pero bueno esperemos que le vaya muy bien de ser así pero bueno esperemos que de ser así pues le vaya muy bien no olviden dejarme en los comentarios su opinión me interesa leerlos si te gustó el vídeo no olvides darle like de igual manera suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que a partir de hoy no te pierdas de un solo vídeo nos vemos la próxima